Bueno Kike, al final una empatación aquí en el 10 y borra, una pena porque la verdad es que el Elche ha tenido bastantes ocasiones de marcar hoy. Sí, la verdad es que hoy si hemos sido un equipo hemos vuelto a competir en la línea que estábamos haciendo y como tú dices pues no hemos tenido la fortuna o el acierto de tener las que hemos tenido, sé que hoy se han tenido alguna también, el partido ha estado bastante emparejado, yo creo que la primera parte hemos sido superiores a nosotros, la segunda parte ha sido bastante equilibrada y bueno, han habido tres o cuatro ocasiones claras que no hemos tenido la fortuna de meterlas y al final pues un 0-0 que se nos queda un poquito corto para lo que hemos hecho, pero sobre todo contentos por volver a ser el equipo que hemos estado siendo. Sí, eso es lo bueno, por lo menos ya quedan menos jornadas para el final, quedan, creo que son cuatro jornadas, queda uno aquí en casa, tres perdón, queda uno aquí en casa y dos fuera, contra el Discóbelo es el último y el otro era el Valencia. Sí, vale, para la semana que viene precisamente vamos a Valencia, que es el líder, está jugando por ser campeón, ya han conseguido el objetivo de la primera vez, pero estamos jugando por ser campeón, para mí es uno de los equipos que me ha gustado en la primera vuelta, nos espera un partido complicado, pero bueno, vamos a intentarlo competir a 100% y a ver si somos capaces de traernos algo positivo de allí, ¿no? Luego recibimos aquí al Fundación Albacete y acabamos con el Discóbelo, dos equipos de la zona baja, que bueno, esperemos poder sumar, ¿no? Aunque la competición es ajustada, todo el mundo te pelea y no va a ser fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!